¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Seguimos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y antes de empezar con el vídeo de hoy Les recuerdo que aquí debajo en la descripción tendrán unos enlaces Para mejorar en Brawl Stars y también para conseguir Gemita gratis, así que déjenle un vistazo Estará aquí debajo en la descripción y ahora sí vamos por allá Con el vídeo de hoy, pero no sin Antes decirle que este es el segundo Vídeo que subo hoy, ¿vale? Antes subí otro Ya por la mañana, así que Por favor déjenle un vistazo porque ya que Youtube últimamente está un poquito mal Vamos a ver si puedo pues Ir notificando yo en historias de Youtube En historias de Instagram, también Por la comunidad de vez en cuando, aunque eso nunca Llega, no sé por qué, pero intentaré Notificarle, ¿vale? Y les diré a lo mejor que Pongan alguna palabra y si lo ponen y eso Pues a lo mejor saludo en vídeo Yo lo dejo caer por ahí y ahora sí gente Vamos para allá con lo importante Que vamos a ver cómo va a ser Rush Wars, ¿vale? O Rush Wars O como se pronuncie, ¿vale? Tengo toda la información aquí Y antes de que me digan de dónde lo ha sacado Esto es falso, pues no gente ¿Por qué? Porque les voy a explicar primero de dónde He sacado toda esta información Que madre mía, lo tengo aquí delante de mí Toda la información, ¿vale? Primero decir que ya tienen un canal Los de Supercell para Rush Wars Y ahí van a subir un vídeo desde que se Estrene el juego, ¿vale? Creo que mañana mismo van a subir El primer vídeo ellos, así que Atentos a su canal también porque se Subirá, pero de ahí es de Donde lo he sacado porque la han liado un poquito En ese canal, ya que en la descripción Del vídeo que tienen programado han puesto Estas capturas que tendrán ahora Aquí delante, ¿vale? Han puesto estas capturas Y es donde han Donde yo voy a sacar toda la información del juego Porque lo describe al 100% Gente, así como lo oyen Así que vamos a ver de qué va a ser Este nuevo juego Y al final pues daré mi opinión Y eso sí me acuerdo Porque con todo esto que tengo que traducir Madre mía Vamos para allá gente Lo primero que pone es que Bueno, ya quedó claro Primero que nada quiero aclarar Que lo filtró el mismo Rush War, ¿vale? Supercell Lo ha filtrado No es que yo me lo esté inventando Ni que lo haya sacado en algún lado Ni de una fuente no fiable Sino que lo ha filtrado el propio Supercell ¿Quedó claro todo? Pues ahora sí Vamos gente Pondré las pantallas ahí Los pantallazos Y vamos para allá Le voy a ir traduciendo Pero para que vean pues Lo tienen ahí delante Por si alguno lo puede traducir mejor Ya que mi inglés no es perfecto Vale, lo voy a traducir por encima Bueno En la primera pone Listo para ser mega rico De los creadores de Clash of Clang Y Clash Royale Llega un juego de heroicos combates De estrategia Lleno de sorpresas Como un dinosaurio robot Que dispara lásers Y una máquina que Arcade que explota Vale Hasta ahí bien Eso lo hemos visto ya Más o menos Con las imágenes y demás Que ha ido mostrando Supercell Así que vamos a seguir Pero bueno Algo que no me encaja Es que dicen De los creadores de Clash of Clang Y Clash Royale Entiendo que son sus juegos Más exitosos Pero creo yo Que esto va a tener Un toque más a Boom Beach Vale Así que no sé yo Si este juego va a ser un exitazo O caerá muy en el olvido Que es lo que tiene pinta La verdad No te voy a decir yo que no No en el olvido tampoco Sino que se queda ahí Un poco apartado Como a Boom Beach Vale Así que bueno Seguimos traduciendo gente Pone Rush Wars Tiene todo lo que ama De los juegos de estrategia Y aún más Vale Nuevos personajes Inesperados Y pone ahí también Deslumbrantes Oposiciones Bueno No sé vale No sé a qué se refiere Oposiciones Y defensiva Batalla De equipo Rush War Es un juego Un momento Un juego casual Para el entretenimiento De todos Pero tiene toques Competitivos también Y desafíos Mediante rangos Vale Bueno Esto de que vaya Mediante rangos No sé si quiere decir Que van a quitar Las copas Como hacen en todos Los juegos de Supercell Que no creo que los quiten La verdad Porque lo tienen Hasta en el Hay Day Y hay copas para conseguir O Ahora es que van a quitar Esas copas Y lo van a hacer Por rangos No sé No creo La verdad Yo creo que vayan a ver Rangos Pero aparte también Puedes conseguir copas Y de ahí Lo de que también Tiene toques Competitivos Y desafíos Vale Así que bueno De momento Dice que van a ser casual Y tal Eso nada Como todos los juegos De Supercell La verdad Van a empezar siendo casual Pero luego se intentarán Dedicar más al competitivo Como hacen siempre Vale Lo quiero aclarar yo Y ahora vamos Para allá Con lo siguiente que pone Nada de perder el tiempo Colocando o cambiando Bases defensivas Y nada de Largas esperas Para tener tropas De combate Con lo cual Esto me deja pensar Que va a ser un estilo A class o clan Pero sin tener que Hacer largas esperas Para Tú crearte tus tropas O para estar ahí Que el constructor Te vaya haciendo Yo que sé El ayuntamiento Y todo eso Vale Pues no sé La verdad Que esto me deja Pensar más aún Que se quieren Enfocar al competitivo Para no tener Que estar esperando Tanto en el competitivo Y demás Y que se puedan Enfrentar más rápido Vale Así que Bueno Eso de que va a ser Un juego casual No sé yo De donde lo ha sacado Supercell Pero bueno Vamos a seguir En la siguiente Captura que tienen Pone lo siguiente Vale Es como ya Toda la 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 base del juego Vale Todo lo que podemos Encontrarnos dentro Y es que pone Primero Construye tu escuadrón De ataque definitivo Para atacar Las minas de oros enemigos Y hacerte mega rico De eso va a ir El juego Vale De esta De tu tienes Un escuadrón De ataque Y vas a atacar Minas de oros enemigas Y ellos van a atacar Las tuyas Vamos Un estilo A Clash of Clans Lo llevo diciendo Hace un rato Luego Únete a un team O juega con amigos Otra cosa que podremos hacer Vale Nos podremos unir A un team Vale Aquí En lugar de clan En lugar de clubes Se va a llamar Teams Vale Equipos Por llamarlo así Y pues nos podemos unir a ellos O directamente jugar con amigos Por lo que pone aquí Vale Siguiente cosa que pone gente Es Lucha en guerras Y enfrentate a team Enemigos Alrededor de todo el mundo Vale Perfecto Esto a lo mejor quiere decir Que ya los clanes Van a estar más elaborados Nada más iniciar No creo que ya en la beta Lo tengan suelto Pero para lo mejor Cuando lo lancen global Ya tendremos la batalla de clanes Y demás Por lo que pone aquí A no ser que se base en eso Con lo cual Si que tendrían que sacarlo ya Desde la beta Así que ya lo veremos Mañana mismo Que es cuando sale este juego Vale Luego pone también Descubre el mundo de Rush Wars Para obtener cajas gratis Y desbloquear Tropas y defensas Vale Esto quiere decir Que también va a ir Con el sistemita este De Clash Royale Como Casi todos los juegos También de Supercell Que Tu coges Te ganas una caja En la batalla Y luego va a tener Un tiempo para abrirse Para tu desbloquear Nuevas tropas Y defensas Vale Esto es A lo que estamos todos Acostumbrados Con lo cual Nada nuevo de momento Y vamos a seguir Porque pone Desbloquea Comandantes Con habilidades especiales Para mejorar tu squad En batalla Madre mía Esto si que puede ser Toyo Porque viene siendo Como las legendarias No vamos a decirlo así Como los personajes legendarios Los Toyos De verdad Para Como llevar una cierta Ventaja en batalla Contra tus enemigos ¿No? Y luego lo último Ya que pone Es Protege tus minas de oro De otros atacantes Y descubre Nuevos mapas Como Megacity Y área 54 Que tendrán Sus efectos únicos O propios ¿Vale? Como quieran Como quieran mirarlo Bueno Esto quiere decir también Que tendremos Varias arenas O varios mapas Como ellos lo llaman En el cual Pues iremos avanzando Según el rango Que tengamos seguramente O depende de las copas Que hayamos ganado Pues vamos subiendo Al igual que las arenas De Clash Royale Esto es como una mezcla Han hecho como una mezcla De todos los juegos en uno ¿Vale? Yo creo que han cogido Más o menos La temática de Boom Beach Han cogido Eh La temática Me refiero a Los personajes de Boom Beach Así Luego El tema Más o menos es Clash of Clans Se puede ver El sistema de recompensas Y demás Viene siendo como un Clash Royale Y lo que me falta Es algo de Brawl Stars Pero como dicen Lo de los team Y que tienes que jugar En equipo Y demás Pues eso me hace pensar Que a lo mejor Es un 3 contra 3 Un 4 contra 4 Con lo cual De ahí lo de Brawl Stars Así que gente Esto es todo Lo que pone Ahí en esta información Espero que se hayan quedado Hasta el final Porque de verdad Me parece algo bastante interesante Y que puede Si lo hacen bien Puede marcar un antes y un después Aquí en Supercell Pero la verdad Que después de este Viene el juego Tocho en realidad Que es el que viene De tema De ¿Cómo llamarlo? Ambientado en Clash of Clans En Clash Royale Que esos son los que le hacen pegar Un boom A Supercell En realidad ¿Vale? Así que en 2020 Supongo que lo sacarán O en 2021 Ya vendrá un juego Más tocho aún Así que No sé Este Lo veo un poco flojo ¿Vale? Si te digo la verdad Lo veo un poco flojo No voy a decir que no No voy a meter hype Como todos los youtubers No voy a decir Hostia Un nuevo juego de Supercell Todos los juegos de Supercell Son la hostia No, no La verdad es que no A quien le guste Los juegos de granja Pues pensará mejor Que el Hay Day Si es verdad Que es bastante bueno Pero a los que nos gusta Brawl Stars Nos gusta Clash of Clans Clash Royale Y todo eso Pues nos gusta otras temáticas ¿Vale? No nos gusta el juego de granja Por ejemplo Es como si te sacan ahora El Hay Day 2 ¿Vale? No creo que haya tanto hype Como un Yo que sé Un Clash Royale 2 Por poner un ejemplo No van a sacar eso Pero Si sacan algo Así me refiero ¿Vale? Así que No sé La verdad No creo que marque Tanto un antes y un después En Supercell este juego Pero si lo hacen bien Pues puede ser un juegazo Igualmente ¿Vale? Gente Nada más Espero que les haya encantado Toda esta información Y el video de hoy ¿Vale? Si tienen alguna opinión Al respecto a esto Me lo pueden poner aquí Debajo en los comentarios Y no olviden Que subí otro video hoy ¿Vale? Y el de ayer también Que nos notificó Madre mía YouTube está fatal Encima intentaba subir una historia No me dejaba subirla Para notificarles a ustedes YouTube me quiere joder vivo Es que no sé Cada vez que me va Bienísimo en el canal Empieza YouTube A tocarme los cojones Gente Nada más Espero que les haya encantado El video de hoy Y si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Se lo agradeceré muchísimo Y Nos vemos en el próximo video Gente Chao Chau 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 ¡Gracias!